¡Oh! ¡Qué increíble! ¡Aquí he escondido! ¡Oh! ¡Qué pie, eh! ¡Buah! ¡Uh! ¡Brutal! ¡Cómo se le ve el pie gordísimo! ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estamos, en medio del bosque, totalmente infiltrados, buscando setillas. A ver si tenemos suerte hoy. Venimos buscando Nisca, los boletus. Ha llovido bastante, 19 de octubre. O sea que, confiamos. ¡Oh! ¡Cazadores! ¿Qué tenemos por aquí? Juanito, ¿qué has encontrado? El Niscalillo de la mañana. ¡Qué de agua, qué fresco! ¡Buenísima! Sí. Pues nada, primer Niscalillo de la mañana. Ha sido a gusto. Nada más entrar, Niscalillo. Tapan de bien. ¡Oh! ¡Oh! Tapan de tus edulis, increíble el primero. Vamos a taparlo. Está un poco esporeado, pero está de lujo. ¡Uh! Tapamos bien el agujero. Y nada, a seguir recolectando. Si encontramos más por esta zona, ahora os digo. Te ha encontrado, Juanito. Niscalillo súper precioso. Con araña incluido. Como se ven, ahora los detalles de los circulitos que tiene aquí en el pie. Las láminas. Luego por el sombrero. Estos círculos que hace. Característicos. ¡Oh! Increíble. Seguimos buscando. Juanito. A ver. Lo que hay por aquí, ¿no? Lo que hay por aquí. Vamos a ir descubriendo. Que no se veía nada. ¡Ah! ¡Guau! Edulis, increíble. Estamos encontrando. ¡Oh, qué firmeza! ¡Qué bien está! Y vamos a... ¡Oh! Los dos edulis. Hay que limpiarlos bien. ¡Oh, increíble! Mis carillos buenísimos. ¡Uf! ¡Madre mía! Tiene que bajar más abajo. Cuando cortes. ¡Ah! ¡Madre mía! Impresionantes. Están muy bonitos. Están muy bonitos. Sí, sí. ¡Oh! Aquí. Otro edulis. No suena. ¡Vamos! Ahí mismo lo puedes. Tapando. Tenemos boletus edulis. Formas extrañas. ¡Oh, increíble! ¿Qué es este monstruo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Brutal! ¿Cómo se le ve? En el pie gordísimo. ¡Spst! ¡Cómo suena! ¡Buah, chaval! ¡Pst! ¡Qué bonito, eh! Ahí se queda, tapando bien, a ver, que note, puff, el poder, notando el poder, que grosor. Oh, increíble, aquí he escondido, oh, qué pie, eh, tengo un pie, increíble, qué pedazo, vamos, vamos, aquí tapamos bien el agujero, para que crezcan más, y tenemos otro por aquí, vamos, de los blanquitos, ahí está, es que tienen un pie, aquí, estoy flipando, buenísimos, oh, increíble, qué pintón, Juanito, super escondido, como suena, espérate, porque se ha partido, pero bueno, se ha partido el final, un pelín, pero vamos, está sanísimo, super blanco, así es como nos gustan, tapando ahí mi celio bien, y aquí, voy, tapando bien ahí el agujero, ¡Oh, increíble, Dulis!